Voces Valientes Bienvenidos a Voces Valientes, el primer videocast de la prensa gráfica en el que abondaremos en la lucha de los defensores de derechos humanos en El Salvador. Soy David Bernal y es un gusto contar con ustedes. Este día tenemos la participación y la voz valiente de Alfredo Mejía, nuestro invitado, es uno de los coordinadores del Movimiento de Víctimas del Régimen MOVIR. Don Alfredo, bienvenido. Muy buenos días David, gracias por la invitación, gracias a la prensa gráfica por siempre tomar en cuenta el movimiento. Yo digo, yo soy parte del movimiento, pues siempre he dicho que si no estuviera en un movimiento quizás no hubiese conocido prensa gráfica, pero no tanto el movimiento, sino que el dolor humano que mantenemos por la defensa de nuestros privados de libertad. Don Alfredo, bienvenido. Don Alfredo es uno de los rostros más visibles del movimiento de víctimas del régimen desde que justamente empezó el estado de excepción en El Salvador, que para estas alturas, julio de 2023, ya lleva más de 71 mil capturados. El objetivo de este videocast es ahondar un poco en el perfil de Don Alfredo desde su lucha como defensor de derechos humanos. Y quiero empezar preguntándole justamente cómo llega usted al movimiento de víctimas del régimen, Don Alfredo. Cómo surge esto de que un día, pues imagino que estaba en su casa y de repente ya está frente a los medios de comunicación justamente representando a todas estas víctimas. Don Alfredo, pues la verdad que quizás nadie está escrito en piedra y nadie se lo esperaba que a consecuencia de un dolor propio familiar poder llegar ante los medios de comunicación para poder expresar nuestro dolor y el sentir no solo ya el mío, sino que quizás de miles y miles de personas que están en las mismas condiciones, ya que todos somos afectados por las víctimas del régimen. En mi caso personal, pues nunca me lo esperé, no me lo imaginé, sino hasta un día que vi a mi hija arriba de un carro patrulla, sabiendo que era inocente y me la llevaban detenida por ser víctima del régimen. ¿Cómo fue, Don Alfredo, ese día justamente de la captura? ¿Qué fue lo que sucedió exactamente? Don Alfredo, pues siempre yo en mis labores de trabajo y mi esposa en los de ella, estábamos fuera de casa, solo la otra muchacha que pasa en la casa, se habían quedado las dos, llega una amiga, la invitan a que vayan a abrir una cuenta bancaria y mi hija se encontraba esperando a la fuera del recinto del Banco Agrícola Comercial, dicho de paso, en Sonsonate, cuando pues rutina o casualidad, pero ¿qué pasó? Le pidieron el documento único, el cual no aportaba, y ese fue el delito por el que la capturaron. Si no fue captura, fue lo que se ha venido dando ya más de 15 meses, te vamos a ir a hacer unas preguntas, te vamos a investigar en sistema, pero cuando ya se les presenta el documento, en este caso, que no lo tienen, pues no debe nada, ya va a salir a Itajara, solo le vamos a hacer unas preguntas. Yo siempre lo he dicho entre los medios, llegamos a 15 meses, ni la fiscalía, ni los abogados defensores, han terminado de hacer las preguntas que le iban a hacer a mi hija. ¿Cuánto iba ya del régimen cuando esto sucedió? ¿Cómo estaba el ambiente? ¿En Sonsonate, justamente donde usted? Es que esos Sonsonate, más que unas capturas a delincuentes, eran como quien iba al mar a tirar atarrayas, así se trataba, a capturar a todo aquel que estaba enfrente, se descuidaba, pues mi hija fue capturada el 7 de abril, a escasos 8 días, 10 días del régimen. Exacto. Bien, esa fue una situación, como usted dice, personal, a lo que afectó directamente a su familia, pero ¿cómo se da el salto de vivir algo dentro de su propia familia a luego convertirse en un rostro visible en marchas, en conferencias de prensa, en protestas en la calle, que hoy vemos el rostro de don Alfredo encabezando a ya cientos de familias? Bueno, pues esto nace gracias al compañero Samuel Ramírez, que fue el que inició el proyecto, yo le llamo un proyecto y muy exitoso, por cierto, en pro de la defensa de los derechos humanos, porque cuando nació el régimen nacieron muchos grupos de WhatsApp, pero cada aquel que organizaba un grupo de WhatsApp, más que organizarlo para ayudar a las víctimas, era para lucrarse a sí mismo. Bueno, ¿verdad? Tuvimos un señor, lo contacté por teléfono y para ingresar al grupo pedía fotocopia de Duy, revés y derecho, más no sabíamos que él estaba elaborando, estaba haciendo un subpartido político. Lamentable, porque eso yo siento que es jugar o atentar contra el dolor ajeno, contra nuestra desesperación, no lo voy a negar, yo caí en esas redes, ¿verdad? Pero gracias a que caí en esas redes, soy ahora, como dijo usted, una figura que circula en muchas redes sociales, pues gracias a eso ahí conocí a mi amigo y compañero Samuel Ramírez, y ahí fue donde empezamos a incorporarnos, no como movir, sino que nos incorporamos como amigos, dame tu contacto, nos ponemos en comunicación, y empezar a formar un pequeño grupito de WhatsApp, a donde no teníamos ni el nombre, ni algo que nos distinguiera, simplemente era un número de WhatsApp para estar coordinado con las familias. Yo recuerdo justamente ese momento de donde se hizo mucho el boroto con esta persona que llegó al Salvador del Mundo a pedirles firmas, y se relacionaba a un movimiento político, y en algún momento, incluso al movir, intentaron relacionarlo a un movimiento político. ¿Cómo lograron ustedes desmarcarse de eso? Todavía no es que lo hayan relacionado, todavía, bueno, de hecho, el gobierno ha dicho que nosotros a veces somos financiados por partidos políticos, que somos la oposición, o que somos los pagados, a lo que en muchas ocasiones ha surgido eso. Pero déjenme decirles que movir no tiene nexos políticos, no pertenece a ningún partido político, y estoy hablando de movir como mucho menos religión. Cada miembro de los, cerca de los 2.500 que somos en movir, cada quien tiene su religión, su credo religioso y su condición política. Dentro del movimiento no se permiten políticas. Ahora, pero ¿cómo es la rutina exactamente? Hablamos del movimiento de 2.500 personas, ya que es poco a poco. ¿Cómo es el movimiento de Alfredo dentro del movimiento? ¿Cómo es la rutina suya? ¿Qué cambió dentro de su día a día? Pues, en el afán de buscar ayuda, como todos, como todos los afectados de víctimas del régimen, dentro de las dependencias del Estado, llámese Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, llámese Procuraduría General de la República, llámese Fiscalía y quizás a todos los entes involucrados en velar por la justicia y por los derechos humanos, nace este movimiento a donde veíamos personas deambulando en las calles preguntando por un lugar de una institución. Y como siempre, somos buenos los salvadoreños para aprovecharnos desde siempre del más desvalido. Y yo recuerdo una vez que me dijo una señora, don Alfredo, y usted conoce dónde queda la PDH, así, claro, y me puede decir a dónde queda, agarre la 6 y lo va a dejar enfrente, va a pagar una cora. ¡Qué barbaridad! Si a mí me cobraron 25 dólares un taxi del parque infantil a la PDH. O sea, desde allí empezó y empezamos a ver con el compañero Samuel qué se podía hacer. Y así es como nace, primero fue un grupito de 16 personas que se reunieron clandestinamente en un lugar porque se sentía temor del régimen. Luego fue creciendo poquito a poco el grupito de WhatsApp. Ahora pues ya decimos, no somos un grupo de WhatsApp, somos una familia y somos un movimiento. Así le llamamos ya. Perfecto. Aquí nos sintonizan, estamos en Voces Valientes, el primer videocast de la prensa gráfica. Hoy entrevistamos a Alfredo Mejía, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen, con quien conocemos un poco la labor que hace como defensor de derechos humanos. Don Alfredo, me interesa mucho, muchísimo, esa parte de la clandestinidad. Como dice que empezaron, ¿cómo fue esa parte? Se formó un grupito de como de 16 personas para omitir nombres, pero nos quedamos de reunir en cierto lugar y yo creo que ese día tuve un trabajo, un compromiso en mi labor. Yo soy fotógrafo comercial, a eso me dedico en las calles y tenía ese compromiso y no lo podía faltar. Más que un compromiso era una actividad de la escuela y nosotros lo que buscamos es actividades para poder vender nuestro trabajo. Pues ya tengo 30 años de estar en ese trabajo, pues ya la edad, el estudio, un empleo ya no lo puede conseguir en una empresa formal. Entonces, el compañero dice, nos reunimos, pero yo no pude reunirme. Si no fue hasta, en una ocasión, y no me recuerdo mucho la fecha, tal vez la prensa se recuerda, cuando el señor Apolonio Tobar hizo un foro de derechos humanos de Iberoamérica con todos los procuradores y el compañero se dio cuenta que estaba eso y le fuimos a hacer una fiestecita pequeña, como 50 personas. Allí fue donde tuve la primera inversión con un medio de comunicación y de hecho, por ahí me hicieron mi TikTok, en Twitter y en no sé qué cosa que decían que al viejito ya se le había acabado la renta, ¿verdad? Como yo creo que es el que pasó hace poco también. Y cómo ahora sobrelleva esa profesión, de que usted menciona que es fotógrafo comercial, ¿cómo ha quedado esa profesión ahora? ¿Cómo logra subsistir y sobrellevar las dos cosas a la vez? Pues, pues, yo le he tomado prioridad a mi hija, eso es bien importante, y hacerle un llamado también a las compañeras del movimiento, que a veces decimos, mi trabajo, que tengo los dos niños, yo les digo, y a veces les toca el caso, cuando nos llegan a decir que nuestros familiares están en una bolsa plástica, dejamos hasta los niños tirados en el patio de la casa y salimos en carrera a reconocerlo. Entonces, yo creo que durante tengamos aquella sensación de que están vivos, tenemos que luchar por ellos. Para esto, y responderle su pregunta, David, de hecho, ya casi un mes de que yo tengo cerrado un pequeño localito, que tal vez no es solo fotografía, ventas de cargadoras, o sea, hemos puesto como fotoestudio y variedad de misceláneo, donde tengo variedad de, no gran cosa, pero quizás al menos para ir sacando al día a día, pues en ocasiones sí va saliendo. ¿Siempre en Sonsonate? No, eso lo mantengo en la libertad. Radiqué en la libertad, de hecho, en un cantoncito, porque mi papá es de ese cantón. Llegué por tomar las fotos a una de mi sobrina, después le tomé a la otra sobrina, unos 15 años, y pues por ahí yo siempre he dicho que así como vende la fruta de bonita, así se vende y el trabajo le gustó, pues gracias a Dios llevo ya 14 años de estar erradicado en ese lugar. Ok, don Alfredo, también quiero abordar otro punto. Usted ha mencionado que al inicio fue muy importante, por ejemplo, los grupos de WhatsApp. Hoy entiendo que el MOVIR se ha extendido tanto, tiene tantos miembros, por fortuna, que incluso tienen colaboradores afuera de algunos centros penales que les informan a usted. ¿Cómo han hecho para manejar todo ese trabajo territorial, toda esa red que se ha creado? ¿Cómo la coordinan? ¿Cómo logra Alfredo, Samuel y todos los que le acompañan en la coordinación de esto, sobrellevar todo eso? Eso es bien práctico y aunque a muchos compañeros del movimiento dicen me voy a salir, hay presencia policial, me van a registrar el teléfono, y ahí después me vuelve a incorporar al grupo. Eso se hizo es porque en los 14 departamentos y en cada rinconcito tenemos una víctima y las víctimas son las más pobres que están. Entonces, la misma necesidad y la misma angustia de todo el movimiento hace el esfuerzo y coordinar como cordillera el movimiento que se puede dar dentro de los penales. Acabamos de tener el último traslado de Mariona para Gotera y me dice la señora, una fuente de cerca, Alfredo, hay 16 buses, van saliendo de Mariona. Esa es una alerta sin confirmar y en eso se caracteriza movil que no da una información al aire si no está completamente seguro de lo que se está haciendo porque no podemos estarle dando información a los compañeros porque entonces no se van a enfermar del traslado sino de que les hemos mentido y a veces ahí está el familiar. Desde que empieza ese movimiento empieza la persecución vía teléfono. Compañeros, va a un traslado, pueden decir por qué ruta los están viendo pasar. Esa es la logística. Son Sonatas, si ven por Quetzaltepec, que por favor informen. San Vicente, Desvío de Santiago de María, Desvío de Granada, o sea, todo ese tema y ahí se va por toda la cordillera y pasando. Cuando los buses iban pasando por San Miguel, a mí me mandaron un video. Don Alfredo, van pasando por San Miguel. Don Alfredo, van adentrando los 18 buses a Gotera. Así es, pero es una cadena de información entre nosotros mismos por la misma necesidad que se da. Ahora, hay personas que definitivamente no se enteran de los traslados, de la situación de sus familiares, si no es por el Movir y por la información que ustedes publican. ¿Cómo han logrado manejar ustedes toda esa información? ¿Cómo logran recopilarla? Por lo mismo, por la misma fuente que tenemos, que hay quien, que me preguntaba, David, de que mi trabajo, cómo hago con mi negocio. También hay gente de que se dedica a irse a dormir a las aceras de los penales cuando ve un movimiento. Tenemos dos mujeres guerreras, que así les llamamos, que esas señoras, cuando hay movimiento, ellas duermen en el penal. En Izalco hay unas personas que viven cerca y cuando hay movimiento de buses, esa gente no duerme y hasta ponen la olla de café en el patio para estar viendo a qué hora salen los buses. Y así nos toquen a panteos. Hay una señora que viaja todos los días para ver si va a salir su hija. Y eso es lo que decimos. El amor que le tenemos a nuestros privados de libertad nos hace abandonar trabajo y abandonar nuestro hogar y amanecer quizás a las afueras de un penal. Y esta señora pasa todos los días y nos informa. Ya salieron las PDL. Hoy va a pasar esto. Entonces, y es una comunicación. Por eso es que nosotros les decimos, si no es verídico, no lo suban. Prohibido subir noticias de páginas de Facebook. En Movil. Son uno de los requisitos que tenemos. No subir páginas de Facebook. Un audio reenviado, cualquiera que tiene acceso al grupo lo puede eliminar porque no hay veracidad. Entonces, esa cadena se ha armado tanto, como les digo, ya somos una familia y como que nos cuidamos unos a otros. Entonces, pues ahí es donde nos damos cuenta y le llamamos nuestros contactos. En muchos casos es bien delicado y les decía yo, mi hija puede salir de apanteos y no me voy a dar cuenta. Hay una persona que a veces las acapara y cobra una gran cantidad de dinero para andarlas repartiendo y hemos pedido listados. Nosotros no pedimos que nos den protagonismo, que den los listados para publicar en las redes sociales para la gente de más escasos recursos y de los que viven más lejos puedan saber. En Morazán tenemos una familia que para que se dé cuenta usan un solo teléfono. Y esa es la situación del régimen. La familia, qué pobre. Un solo teléfono. Y dijo una señora, y el día que me traigan a mi hija, ¿cómo voy a hacer? Si apenas tengo para comer. Don Alfredo, usted ya lleva más de un año en esto. En abril capturaron a su hija. Imagino que ha escuchado muchas historias también de estas personas, justamente como usted dice, que son los más pobres, los afectados. ¿Hay alguna que le haya afectado un poco más? He visto que también luego se han movido ustedes a mover víveres también, por ejemplo, en algunas situaciones. Y todo, porque imagino que estas historias afectan más allá de lo que se ve en redes. Ese tema es, para mí es complejo, porque estamos deteniendo personas, en el caso de los hogares, se detienen a padres de familia que tienen tres y cuatro niños. Y queda solo la ama de casa al cargo de esos niños. Si vive en un subranchito, humildemente, tiene que salir a buscar la comida para sus cinco hijos. Más, tiene que tener lo mínimo 75 dólares para meterle algo, lo mínimo de víveres o de alimentación, se le llama paquete en los penales, para que el que está adentro también pueda tener una parte de eso. Esa es, eso es una labor dura. Entonces, viendo esas circunstancias, vuelvo y repito, y yo les digo, compañero, es un guerrero y tiene, muchas gracias a Dios, él tiene muchas amistades y es por ahí donde con el compañero, con ciertas organizaciones, se logró conseguir donaciones de víveres. y es como ahí se pudo, tal vez no canalizar, pero en gran parte, creo que para ayudarle a 125 personas con una canasta de víveres de 80 dólares, que era, creo que fue una ayuda, también Movir consiguió 140 paquetes para mujeres para entrar a penal, le llamamos un programa de niños abandonados, donaron 50 paquetes, una amiga de mi compañero le donó un dinerito, no se lo regaló, se lo donó, porque él quería, la señora está en Alemania, creo, y que para que le hicieran una fiestecita a los niños en diciembre, y gracias a Dios, a ese fondo, se les hizo una fiesta a los niños, que le llamamos la fiesta de los niños privados de libertad, y se gastó bastante dinerito, pues hubo juguete, teníamos juguete como para 400, 600 niños, más golosinas y víveres, pero es por donaciones, y saben, y saben que lo estamos haciendo todo transparente, ¿verdad? Porque mi persona, a cualquier actividad de Movir, se mueve por sus propios medios, porque si es cierto que no tengo un empleo, y tal vez no tengo muchas facilidades, pero hay alguien que está peor que mí, y lo necesita más que mí, esa es nuestra ideología con el compañero. Don Alfredo, convertirse todo en esto, en el rostro visible de Movir, hacer esta coordinación, salir en entrevistas, imagino que ha de tener alguna repercusión en usted, es decir, hemos hablado en anteriores ocasiones que han recibido amenazas, o incluso algún tipo de acoso de las autoridades, ¿qué ha pasado? ¿cómo sobrellevan eso? ¿cómo vivir con eso? Pues esto, esto ya se veía venir, y la pregunta esa me da risa, porque acabamos de tener un percance con el compañero Samuel, eso fue el viernes, estábamos pensando hacer unas actividades como movimiento, ya que hemos tocado la Procuraduría de Derechos Humanos para que nos atienda el sistema de los libres dentro de los penales, donde la gente de los alrededores se está lucrando de esas personas, entonces visitamos PDH, para que ella tomara el rol, el control de delegar algún miembro, a ver cómo salían, cualquier función, y garantizarle la integridad física al que sale libre, porque salen desorientados, en Izalco salieron últimamente, me reportó una compañera que los sacaron refajados con toallas y sin chancletas, una vez en el penalito lo sacaron a la una de la madrugada, en Apanteos hay un grupo de personas que acapara a las muchachas y a veces no les llaman por irlas a dejar y cobrar excesivas cantidades de dinero, viendo todo esto queríamos hacer algo porque como no nos han puesto atención, hemos agotado todos los medios, en la PDH a la asamblea le pedimos una audiencia con carta formal a la comisión política y a esta fecha no nos han respondido, ya hicimos la petición a la medicina legal, nos dieron una petición de que una respuesta no adecuada, viendo esto yo no le di seguimiento a los Juegos Olímpicos, no tuve ese tiempo, nomás por ratito se veía, pues pudo estar bonito y le puedo decir que en la fachada donde paso, pues yo miro bonito el estadio, miro bonito el INDES, pues pudo estar bonito y que bien, puedo felicitar al gobierno, pero que pasó el rostro de las víctimas, donde están las víctimas que están falleciendo dentro de los penales y ese rostro no lo ven, entonces nuestro y como nosotros como Movir, nos gusta que vean, queremos que se vea el rostro, la realidad, en Honduras no creen que estamos viviendo una crisis, un régimen acá, yo estuve en Honduras cinco días, la semana antepasada y no lo creen, estuve en un foro de un congreso de muchas organizaciones sociales, pero y todo eso yo ya sabía que al final de cuentas al rato, pues algo nos puede pasar, estamos conscientes y hacerle un llamado al gobierno de que nosotros no estamos luchando por delincuentes, estamos luchando por inocentes, pero eso se da el viernes y este viernes decidimos hacer una concentración con los medios, una conferencia de prensa y luego retirarnos, pero la sorpresa es que vamos a hallar el salvador del mundo completamente con excesiva seguridad, de hecho ya estaban cuestionando a los compañeros que estaban, no había llegado don Samuel y yo, de que se fueran y que se fueran porque si no ellas iban a ir detenidas y los líderes iban a quedar libres, que los políticos son mentirosos y que solo ocupamos a la gente, vuelvo y repito y esto es para el gobierno, no somos políticos, no tenemos financiamiento de ningún partido político ni de ninguna entidad, lo hacemos por nuestros propios medios, pero aún así nos quedamos ahí, no optó por retirarse, la verdad que estaba asediada de policía la plaza y nos mantenimos ahí al final, pero luego de un tiempo decidimos marchar para el parque Cuscatlán. Nuestra idea era ver que tan cerca podíamos llegar del estadio, pero sabíamos que no lo íbamos a hacer porque habían militarizado toda la calle, pero siempre por andar viendo qué pasa con la marcha, empezamos a marchar y yo empecé a ver que llevábamos una persecución. Dentro de la plaza identificamos a una jovencita que podía haber sido del organismo del Estado y nos dan persecución, ya habían intervenido al compañero que nos anda cargando el agua en el microbús, ya habían intervenido al otro compañero de logística con el radio, pero nos dieron persecución y un pica nos sigue la marcha y un carrito se dan, sigue el microbús hasta el parque Cuscatlán. Llegamos al parque Cuscatlán, se termina, le decimos a la gente que se retire en grupos y nos quedamos un grupo como de 10 personas esperando que llegue el microbús. Teníamos presencia del vehículo particular del carro Cuscatlán y un carro patrulla y militarizado hasta con la U. Lo extraño es que si nos hubieran querido preguntar nuestros documentos nos hubieran dicho ¿y ustedes por qué se quedaron? ¿que presten mis documentos? Pero no, ¿verdad? Se habían quedado dos señores periodistas ahí que quizás porque Dios ahí los tenía. Pero dio vuelta el microbús y salimos sobre la Rubén Darillo y llegando a la esquina del semáforo vamos viendo que tenemos un carro patrulla persiguiéndonos y nosotros no íbamos a huir porque no somos delincuentes. Seguimos la rutina pero y vimos de seguimiento al vehículo que venía detrás de nosotros y que venía detrás de nosotros ya que llegamos a la tercera parece que entre la 13 y la 15 se nos para adelante y nos para nos bajan a todos y el compañero oye que dice un agente ya los tenemos andaban siete mujeres éramos cuatro hombres con el motorista dos niños que era gente que la íbamos a llevar más cerca de donde van a agarrar el bus pero nos pidieron los documentos y les toman fotos a nuestros documentos ahí estábamos cuando de repente algunas personas cuestionándolas a mí no me cuestionaron solo me dijo el policía ¿y tú con quién andas? yo ando solo le dije la gente de la HOMO tenía el DUI de don Samuel y el otro agente tenía mi DUI lo extraño es que esos dos DUIs no los entregaron y ya les estaban entregando todos los DUIs a las demás compañeras cuando repentinamente llegan los dos medios de comunicación y donde le preguntan que por qué nos habían detenido si habíamos estado en la marcha les dijo que era algo de rutina déjenme decirle que para ser de rutina hubiera sido un retén aunque le hubieran hablado por radio que nosotros íbamos era rutina era un retén pero no eso no era de rutina porque nos habían dado seguimiento pienso yo que eso es presencia policial acoso policial y persecución estamos en esto y sabemos pero no debemos nada no tenemos por qué tener y la lucha sigue porque se nos están muriendo nuestros familiares dentro de los penales entiendo el tiempo se nos está acabando don Alfredo no quiero irme sin hacerle una pregunta rápida una respuesta rápida en el contexto de este programa y de este videocast por último ¿cuál considera que usted que son los retos que vienen para los defensores de derechos humanos porque es importante defender derechos humanos en el contexto en el que estamos actualmente rápidamente en el contexto es porque en sí los derechos humanos están siendo violentados por todas las partes por todos los ángulos el ente que tendría que estar velando por los derechos humanos no se pronunció ni tan siquiera por el último bebé que ha fallecido salido a los dos días del centro penal de la granja derechos humanos y ese rol lo han tomado las organizaciones sociales por la grave necesidad que hay que si nosotros como personas y familiares de víctimas no alzamos la voz no tenemos una entidad quien nos defienda como derechos humanos ya que no hay derechos humanos ni tampoco garantías bueno le agradezco mucho don Alfredo por todo ese tiempo que nos ha dedicado por su voz muy valiente al denunciar este tipo de hechos y el acoso justamente del que ustedes son parte gracias por sintonizarnos combinamos con una edición de Voces Valientes un programa que es una producción de la Prensa Gráfica a cargo de Raúl Mercado Julio Polío Lidiana Flamenco y con la conducción de este servidor David Bernard nos pueden sintonizar por las redes sociales de la Prensa Gráfica y nos vemos en la próxima edición de la Prensa Gráfica de la Prensa Gráfica de la Prensa Gráfica